Son muchas obras, tenemos alrededor de 80 obras en proceso, 80 obras programadas, de estas 80 obras, 8 o 9 horas no las vamos a tocar, se van a quedar programadas para el último trimestre del año, a manera de que la siguiente administración decida si continúa con ellas, ya que a ellos les van a llegar esos recursos para ejecutarlas, o bien decidan por otro tipo de proyectos, de acuerdo con el Consejo de Desarrollo Social. El resto de las obras, 70 y tantas obras, pues todas ellas ya están en proceso, ya tenemos 10, 15 obras que están terminadas, prácticamente ya terminadas, otras tienen un avance del 30, 40%, y pues bueno, nosotros esperamos que al día 30 de septiembre podamos tener el mayor número de las obras que tenemos en proceso ya terminadas, ¿verdad? Y bueno, pues las obras, aquí lo que he mencionado es que las obras que se llegaran a encontrar en proceso al 30 de septiembre, nosotros podamos garantizar a la siguiente administración la disponibilidad de los recursos, es decir, si hay una obra que lleva un 50% de avance, nosotros también vamos a considerar dejar ese presupuesto para que la siguiente administración pueda finiquitar esos trabajos que estarían desarrollando. Las obras que pudieran, yo creo, que pudieran quedarse en este proceso, en este momento pudiera pensar que cuando menos 9, 10 obras a lo mejor pudieran a lo mucho quedarse en proceso. Es muy aventurado en este momento decir cuáles y cuántas, pero sí, sí es poco el tiempo, ya dos meses los que nos restan, como para obras que van iniciando poder tener ya concluidas.